Tu cariño para mis hermanas de Bolívar De Maytabane A mi pueblo de Bolívar todos llegan a su fiesta A mi pueblo de Bolívar todos llegan a su fiesta Con sus zorros por delante, costumbres de aquellos tiempos Con sus zorros por delante, costumbres de aquellos tiempos Aquellos tiempos Pueblito querido Que llevo dentro de mi pecho Hasta donde crecí Toda mi infancia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!